Y ya nos vamos, pero antes de que esto termine yo quiero leerles algo que me parece importante que sepan Y es que John Martín Cuyel escribe en elpaís.com que dice Rosario Robles acepta ser testigo protegido de la Fiscalía Mexicana Y es que la Secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto lleva más de un año en prisión preventiva por su presunta participación en una trama corrupta Rosario Robles, Secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha aceptado convertirse en testigo protegido de la Fiscalía Según han confirmado a este periódico fuentes próximas a la defensa este lunes La política mexicana en prisión preventiva desde hace ya más de un año por su presunta vinculación con una trama de desvíos millonarios Se ha acogido al llamado criterio de oportunidad por el que la Fiscalía puede ofrecerle beneficios a cambio de información La cooperación de Robles abre otro boquete en el caparazón de la administración anterior Ya muy golpeado por las continuas acusaciones de corrupción y amenaza con estrechar aún más el cerco sobre el expresidente Enrique Peña Nieto La decisión de colaborar supone un giro en la estrategia judicial de Robles Hasta ahora la exsecretaria había rechazado las ofertas de la Fiscalía General de la República, la FEGR Y afirmaba que la investigación abierta contra ella no era más que un producto de una venganza política del actual gobierno De este gobierno de la Cuarta Transformación Para explicar el cambio de rumbo, fuentes cercanas a la defensa dicen que está cansada y que está enferma Y aseguran que en los próximos días se dará a conocer una declaración ministerial de la ex alto cargo Aunque todavía se desconocen los detalles del acuerdo con el Ministerio Público La nota continúa diciendo que titular de la Secretaría de Desarrollo Social entre finales del año 2012 y mediados del 2015 Ingresó a prisión en agosto del año 2019 Tras ser acusada de un delito de omisiones que causaron un grave daño patrimonial a la hacienda pública de nuestro país Evidentemente en el centro de la causa contra Robles está su participación en la llamada estafa maestra Que es un entramado que supuestamente desvió Pues escuchen esto, 15 mil millones de pesos 673 millones de dólares Bueno, lo que equivale claro a 673 millones de dólares A través de las oficinas de petróleos mexicanos Que es Pemex y el Banco Nacional de Obras En el año 2015 la funcionaria pasó a otra dependencia Que es la de desarrollo agrario, territorial y urbano Robles sigue los personajes de otro compañero de gabinete Que es Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex El funcionario se acogió en julio al criterio de oportunidad Tras ser arrestado en España acusado de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa En su declaración ante el Ministerio Público Lozoya señaló al expresidente Peña Nieto y a su mano derecha Luis Videgaray De tener pleno conocimiento de sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht A una retaíla de políticos mexicanos de diversos partidos Para, pues entre otras cosas, facilitar la aprobación de la, en su momento Muy importante reforma energética y obtener contratos de obra pública La cooperación de Robles es muy importante porque representa otra victoria de la fiscalía En su intento por investigar la corrupción rampante de la administración pasada De la administración anterior Y hace un par de semanas se divulgó la intención del organismo de acusar a Peña Nieto De traición a la patria, cohecho y fraude electoral Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador Ha apoyado una consulta de cuestionada legalidad para decidir si es que se juzga a los últimos mandatarios Está prevista que se celebre en verano del siguiente año Y el criterio de oportunidad, una de las claves del éxito de la fiscalía Está contemplado en el artículo 21 de la Constitución Mexicana Y en el Código Nacional de Procedimientos Penales Esta es la nota que está firmada por John Martín Cuyel en elpaís.com Nosotros ya nos vamos, vamos un poquito atrasados Pero nos escuchamos mañana en Punto de la Hora Gracias por habernos acompañado Yo soy Israel Oliver Y por favor cuídense mucho y sean felices Hasta pronto, gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias